¡Aplausos! Mis sentimientos los podré cambiar Con ti que luego quemé mis ideas con el secador Y hoy me da por pensar que esta noche no dormiré sola Tú me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Qué durará? Mañana no sabré ni quién soy yo Sé que al despertar estaré ocupado Tendré que arrancar con ansia tus fotos Quedarán agujeros en mi karma Te miro y lo sé, han ilusionado Mi especie animal fue que haya implicado Si te miro yo sé que no sé nada Y hoy me da por pensar que esta noche no dormiré sola Tú me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Qué durará? Mañana no sabré ni quién soy Tú me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Qué durará? Mañana no sabré ni quién soy yo Tú me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Qué durará? Mañana no sabré ni quién soy Tú me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Qué durará? Mañana no sabré ni quién soy Tú me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Qué durará? Mañana no sabré ni quién soy yo ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo que mechanismo me alquilas para ti y no tienes que fingir ¿Que durará? La semana no sabré ni qué telé Me alquilas para ti y no время Era mi responsabilidad ¿Quién estoy hoy? ¿Quién no sabré ni quién soy ¿Quién no sabré ni qué durará? M growing up